Porque estaba escuchando todo, como el acto de su delicioso, fue demasiado incómodo Diciendo si vuelvo a estar como en las aplicaciones La Pupu Nos vamos a Japón Buenos días, cafecitas y cafecitas Bienvenidos, bienvenidas a otro de estos boxitos más de James Exiliado aquí en Tailandia El último boxito antes de irme a Japón Y buenos días, no, buenas tardes, son ahora mismo las 4 de la tarde aquí en Tailandia No sabéis, he tenido como una mañana súper, súper caótica En plan, no he parado ni un solo minuto Resulta que me tengo que arreglar porque tengo que salir Así que me voy a estar haciendo el skin care mientras os cuento el chismecito Básicamente he estado contactando a abogadas, a abogados, expertos en migración Para que me ayuden en el tema de mi visa Y no tiene que ser nada malo, en plan, simplemente quiero como ayuda legal Porque si la agencia me dice que necesita los documentos y todo eso Pero yo no sé, o sea, si me están mintiendo Si realmente existen estos documentos Que tan difícil es obtener estos documentos Entonces me he puesto en contacto con unos abogados Simplemente como para saber si realmente necesito ayuda legal Porque por mucho que yo piense, ok, voy a contratar a un abogado Ellos lo van a solucionar Quizás el abogado o la abogada me hubieran dicho como Mira, yo lo siento, pero esto realmente no es importante No creemos que necesites ayuda legal Entonces he contactado un total de 4 como bufetes de abogados en Corea del Sur Expertos en migración, en visas, como más enfocados a extranjeros Y solo una abogada me ha respondido y me ha dicho Efectivamente necesitas ayuda legal y yo te puedo ayudar Entonces vamos a llamarnos mañana Aunque es bastante caro, cafecitos Esta chica cobra para una llamada de 30 minutos 100 dólares O sea, oh my god, los abogados que caros son Pero realmente pienso que si vale la pena O sea, si me gasto 100 dólares en Sony Angels ¿Por qué no me lo iba a gastar en un abogado para mi visa que tanto quiero? Entonces vamos a ver, mañana nos vamos a llamar Tampoco sé yo si le puedo contar como absolutamente todo el chismecito En plan qué cosas se pueden contar, qué cosas no se pueden contar Ella al ser abogada pues lo sabrá mejor que yo Y sí, vamos a poner fin a todo esto de la visa Porque si según mi agencia los de migración dicen que todo está bien con mi visa ¿Por qué todavía no tengo la visa? Esa es como una de las grandes preguntas a las que busco una respuesta Vamos a dejar a un lado todo esto de la visa También he estado hablando con Abril y con Álvaro Para seguir organizando, terminar de cuadrar como cositas que nos faltaba para el viaje a Japón Y también no sé cómo voy a organizar estos vlogsitos Porque resulta que me voy a Japón el miércoles por la noche Mi vuelo sale como a la una de la mañana, entonces bastante tarde Pero creo que sí me va a dar tiempo como de subir este vlogsito Que van a ser como las últimas horas aquí en Tailandia En caso de que no lo haya dicho, hoy estamos a día de lunes El miércoles voy a intentar como editar súper rápido ese vlog por la mañana Ya por la noche nos iremos Y algo que quiero hacer en este viaje a Japón Es como hacerme la maleta con tiempo y organizar todo con tiempo Me voy solo una semana Pero siempre acabo haciendo la maleta como literalmente 3 horas antes del vuelo Eso no va a suceder esta vez Sí que tengo como mucha ropa sucia que tengo que lavar Así que antes de salir del apartamento vamos a poner lavadoras Y quería hacer también como una pequeña reflexión que he estado pensando Estoy usando como ahora ese productor de Tokobo Que la verdad que me gusta muchísimo Me lo enviaron hace como 3 o 4 semanas Eso, lo que había pensado es que He estado leyendo comentarios de James que aburridos son tus vlogs últimamente Yo lo sé Y también leo cosas como James tus videos en Corea eran más interesantes Yo lo sé, o sea, yo soy el primero que quiere regresar a Corea No solo para hacer videos, pero si no para vivir ahí Porque pienso que mi vida tiene más sentido en ese país Más que nada porque pienso que aquí no tengo responsabilidades No tengo compromisos con nadie Me resulta súper difícil hacer amigos El otro día en el gimnasio había como dos chicas O sea, el gimnasio al que voy yo sí es como de entrenamiento personal Pero ellos también organizan como clases en grupo Entonces la última vez cuando estaba esperando al entrenador personal Habían dos chicas que yo no sé dónde eran esas chicas Pero estaban hablando inglés Y yo como que me intenté meter en la conversación de manera educada Porque estaban hablando algo de los la bubu Y les dije, ah sí, a mí me encantan los de forma, bla, bla, bla Pero no sé, como que no tuve éxito en ser amigo suyo Entonces me ha costado mucho hacer amigos La gente que he conocido aquí, todo el mundo es como que vienen a Tailandia solo por un tiempo Nadie se queda a vivir permanentemente en Bangkok Entonces eso, como que me cuesta hacer estos compromisos sociales Crear como amistades En fin, que yo también me quiero devolver a Corea Y también como gente diciendo como James, enséñanos más de Tailandia, como vete a viajar Yo no sé si el algoritmo de YouTube os mostrará mis vídeos como de viajero O os sentís como atraídos con el título de Tailandia Pero sí, yo no soy un YouTuber de viajes Yo no voy a explorar tipo Indiana Jones Eso no es lo que me gusta hacer O sea, mis vlogs son más como de mi día a día De rutina diaria Como de las cosas que hago Y sí, en Corea era más estético y más entretenido Pero tristemente no podemos regresar a Corea todavía Así que estamos en Tailandia En fin, hablando también del entrenamiento personal Cuando fui a probar ese batido que decían que era como el de Hailey Bieber Vi que estaban anunciando uno de Peanut Butter Y llevo desde ese día Con el batido de mantequilla de cacahuete en mi cabeza Que lo quiero probar Así que al fin hoy vamos a como satisfacer nuestros deseos Vamos a probar ese batido Y quería ir también como a una biblioteca Donde venden los Sony Angels Pero no para comprar Sony Angels Para ver como lo del libro En plan, quiero comparar como otras guías de Corea del Sur Cómo ponen ellos las direcciones Tuve como todo un drama en el anterior vlog Ya os conté Así que vamos a ir a una librería A ver si encuentro como alguna guía de Corea Y ver cómo ellos realmente ponen las direcciones También me gustaría ir a un templo buhista A pedirle paciencia por todo esto de la visa Porque realmente necesito como el don de la paciencia Pero esta mañana cafecitos También me ha llegado un paquetito de Yepoda Vamos a abrirlo Aunque creo que ya Aunque creo que ya sé lo que es Igual os lo quiero enseñar Oh my god Ok Esto no lo sabía yo Que habían mandado esto Ok Ellos lo que han mandado esta vez Han empezado a hacer como El refill de las Como de las cremas Y de los serums Para no gastar tanto con el medio ambiente Eso me parece genial Entonces Así es como vienen los productos Y simplemente como que los Rellenas en la botellita Y me parece súper buena idea En fin cafecitos Que gracias por estar acompañándome Otra semana más Os prometo para la gente Que se queja de que los vlogs son aburridos A partir del miércoles Se va a poner un poquito más interesante En Japón Os lo prometo Pero antes de salir a hacer recaditos Vamos a poner lavadoras Porque mirad esto Todo esto es ropa que me quiero llevar a Japón Así que en dos días que quedan Tengo que lavarla y secarla Para ponerla en la maleta Vamos a ello Y vosotros cafecitos Disfrutar del vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualización cafecitos Hemos estado pidiendo paciencia a Buda He venido al sitio del smoothie No os voy a mentir Ya lo he probado Pero he dicho que le voy a actualizar A los cafecitos De lo delicioso que está esto O sea literalmente Si os gusta como la mantequilla de cacahuete Me han dicho que era como Mantequilla de cacahuete Leche de almendras Y chocolate Es delicioso Voy a ir ahora a alguna librería A ver si encuentro alguna guía De Corea del Sur Porque realmente tengo curiosidad De saber cómo la hacen ellos Cafecitos Estamos ahora en la librería He encontrado solo una guía de Seúl Todas las demás como que tienen Un plastiquito precintado Y no las puedo abrir Pero cafecitos Me he dado cuenta de algo Bastante importante Y es que esta guía O sea este tipo de guías Lo único que recomiendan Son como franquicias De comida Y sitios como muy poco En plan casi no hay restaurantes Casi no hay cafés Lo único que hay es como museos Y sitios culturales Que eso es muy importante Yo también he incluido Un poquito en mi guía Pero en parte Me doy cuenta De la necesidad De mi tipo de guía Estética que se necesita en Corea Porque hay muchísimos restaurantes Muchísimos cafés Que pienso que solo La gente local conoce Y que no vais a encontrar En este tipo de guías Pero en fin Lo que os decía De las direcciones Pues por lo que veo La mayoría de sitios Ni siquiera pone como Ok no Ahora estoy viendo como Platos Aquí vale Simplemente ponen como El nombre La romanización Del nombre coreano Y la dirección en coreano Pienso que esto tampoco Es como muy útil O sea Igual tendrías que copiar La dirección en coreano Ah vale No También la pone en inglés La dirección Y pone como La salida del subway Ok De todas maneras Como que no me termina De solucionar Mi duda existencial Que tenía yo Porque yo os digo O sea Mi guía incluye Como sitios muy locales Que quizás Solo la gente coreana Conoce Y por eso No tienen traducción Al inglés Pero todos los sitios Que recomienda aquí Son como franquicias Que si tienen nombre En inglés Lo que muchos Me habéis recomendado Cafecitos Es que debería incluir Como un código QR En el sitio del restaurante Que os lleve como A un link Y ese link Os lleve como Al mapa De donde está ubicado De la ciudad de Seúl Lo que sucede Es que entonces Mi libro parecería Como un jerogrífico O no sé como se pronuncia En plan como Un laberinto Porque son muchos Los sitios De los cuales Tendría que incluir Un código QR Pero entonces Se me ha ocurrido Que quizás Puedo poner como Un solo código QR Y que os lleve Como a un link De un mapa Donde están como Todos los lugares Ubicados ¿Qué os parece eso? Pienso que eso sí Que es como Una muy buena idea Pero bueno Ya me lo dejáis En los comentarios Pero bueno Yo me voy a callar ya Porque esto es una librería Y aquí la gente No habla Me van a echar Pero creo que voy a intentar Hacerme un masaje de pies A ver si tienen hora ¿Qué os parece eso? Nos vamos a Japón Pero antes cafecitos Dejarme con ustedes Los buenos días Porque estamos ya Al día siguiente Día de martes Y yo no sé Cómo estará quedando Este vlog Espero que os cuento Todo el chismecito Principalmente Estamos ya a punto De terminar La guía estética De Corea del Sur Al completo Y lo que pasa Es que estaba trabajando Literalmente cada día Unas 4 o 5 horas Ayer por la mañana Y hoy por la mañana Son ya como casi Las 6 de la tarde Del martes Lo que sucede Es que si lo de los QRs Es súper buena idea Y estoy muy agradecido Gracias cafecitos Por esa magnífica idea Brillante idea El problema ahora Es que yo no sé Cómo generar un link Público A partir de los mapas De Kakao Y de Neighbor En plan Estamos como viendo Cual de las aplicaciones Funciona mejor La cosa es que seguramente Tenéis que iniciar Como sesión En estas aplicaciones Y yo no sé Si eso es como Demasiado complicado Porque sé que hay gente Que sí que estamos Muy familiarizados Con el tema Como de las aplicaciones La tecnología Y todo eso Pero hay otra gente Que no Y este libro Quiero que lo disfrute Todo el mundo Independientemente Si eres como Hábil con la tecnología O no eres hábil Entonces no sé Que sepáis Que nos estamos todos Esforzando muchísimo También como para hacer Cambios de última hora Estoy como ya Como súper nervioso Con ganas de que salga la luz Por lo que estos dos últimos días He estado bastante ocupado Y si yo estoy haciendo Este trabajo Y ya me parece como muchísima dedicación No me imagino Ana que está haciendo La maqueta De cambiar todos los cambios Que le digo O sea me sabe súper mal Pero ahora cafecitos El chismecito que os voy a contar O sea no os lo vais a creer Resulta que mi vecino Justo de al lado O sea el que está En el apartamento De al lado Antes tenía otro Pero como esos apartamentos Son de Airbnb En plan viene gente Que quizás viene solo como Dos semanas Una semana Entonces justo ayer Entró un nuevo vecino Y yo lo vi a entrar Con sus maletas O sea nos cruzamos Como en el pasillo Y él era bastante guapito En plan era un chico Así como quizás 30 o 40 años Pero súper guapito Y cuando me vio Me sonrió O sea me sonrió Y yo le dije Bueno pues hola Bienvenido al edificio O sea obviamente No le dije nada Simplemente yo también Le sonreí Pero ahí se quedó todo Y dentro de su apartamento Yo no lo vi Pero había otra persona Porque yo escuchaba los ruidos Por lo que vi Que eran como dos personas Pero solo vi a uno de ellos Total que esta noche A la una y cuarto O una y media de la mañana Yo o sea estaba ya casi dormido Viendo el drama ese taiwanés De homosexuales Que me encanta Entonces de la nada Empiezo a escuchar unos ruidos Como una especie de chillidos Y o sea yo no estaba Completamente dormido Estaba medio dormido Y me levanté como Ok James que esta pasando Alguien esta sufriendo Alguien esta como en peligro Que sucede A continuación es cuando empece A escuchar los típicos ruidos De cama Cuando alguien esta haciendo El delicioso Literalmente en mi edificio O sea parecía que estuvieran En mi habitación Y yo James o sea Te quieren entrar aquí En el apartamento Alguien esta dando golpes En la puerta Pero no Como que tomé el sentido Y dije ok Están haciendo el delicioso Literalmente Y yo pensé ok Que vergonzoso Pero de repente Escucho la voz De dos hombres En plan no era un chico Y una chica Era en plan Era como dos hombres Y las cosas Que se decían cafecitos En la cama Fue super vergonzoso Yo me pensaba Que estas como paredes Eran bastante como gruesas Pero al parecer no Porque estaba escuchando Todo Como el acto De su delicioso Fue demasiado Incómodo Y si pues supongo Que mis vecinos También me habrán Escuchado Haciendo el delicioso Anteriormente Pero yo la verdad Que no hago tantos ruines Y os prometo Que uno de ellos Estaba pasando lo mal O sea ese hombre Estaba sufriendo Y en relación a esto También he visto Muchos comentarios Últimamente diciendo Si vuelvo a estar Como en las aplicaciones Para nada O sea mi mentalidad Ahora mismo Lo último En lo último Que pienso Es en hacer el delicioso O estar en las aplicaciones O sea No quiero saber nada De eso En estos momentos De mi vida Así que hemos pasado La noche bastante movidita Estuvieron como hasta Las 2 de la mañana Y ya lo último Que ha estado ocurriendo Hoy esta mañana Por lo que he estado También bastante ocupado Es que me he llamado Con la abogada En Corea del Sur Ella Yo soy como súper agradecido De haberla encontrado Porque ella es experta En visados Sobre todo visados Como de matrimonio En plan ha ayudado A mucha gente Como a casarse Porque no sé Si es complicado Como la visa de matrimonio Pero al parecer Hay gente que tiene problemas Depende de la nacionalidad De donde seas Como la persona Que se casa con un coreano Entonces resulta Que ella tiene mucha Experiencia en eso Pero de alguna manera Como también Como temas de inmigración Yo le he estado explicando Todo simplemente Ha sido una llamada De media hora En la que yo le he expuesto A la situación Le he contado todo Le he enviado Como la documentación Que yo tengo Todas las cosas Como no mi opinión De la situación Simplemente me he basado En los hechos Ha pasado esto Ha pasado lo otro Luego pasó esto Y ella todavía No me ha dado ninguna respuesta Me ha dicho Que va a estar estudiando El caso Porque como os dije O sea por mucho Que yo quiera contratar A un abogado No es que ellos puedan hacer así Y darme la visa Simplemente Tienen que estudiar el caso Saber que está sucediendo Seguramente ella va a llamar A mi agencia O como a los CEOs De mi agencia Para saber Como de primera persona Que están pasando Por su cabeza Y si realmente Tienen problemas Para conseguir los documentos Todas esas cosas En plan Me siento como aliviado De que haya tomado Esa decisión Pero al mismo tiempo También es como Muy triste Que haya tenido que llegar A estos extremos De literalmente Contratar a una persona Externa A todo esto Para que me solucione Lo de la visa Porque yo sinceramente Soy incapaz De saber Que está sucediendo Con mi visado Y eso Yo le he dicho Que me dedicaba A hacer como videos De YouTube Y me ha dicho Ok Por si acaso James O sea no expongas Nada de esto En redes sociales En plan Puedes decir Que has contratado A una abogada Pero no digas Como lo que yo te digo Y cual va a ser Como el siguiente paso Así que de momento Esto se va a quedar Entre la agencia La abogada Y James El tema de la visa Aunque me ha dicho Que tampoco es nada Como está pasando Nada raro Simplemente Va a estudiar Va a mirar Como realmente El tipo de documentos Que están pidiendo Y si ella puede ayudar A mi agencia A obtenerlos Pues así lo vamos A obtener Más deprisa Pero de todas maneras Cafecitos Yeko El momento De hacernos La maleta Para irnos a Japón Estoy como súper emocionado Obviamente que me voy a llevar Como las dos maletas Aunque solo es un viaje De una semana Pero he pensado Que me podríais Ayudar Aunque sea a través De la pantalla Virtualmente Y aunque yo vaya A publicar este vlog Mañana Me vais a ayudar Ahora mismo Me vais a ayudar A no sentirme solo Para saber que me llevo Que cosas no me llevo Una cosa que tengo Súper claro Es que paso O sea Tengo prohibido Pagar sobrepeso En este viaje O sea Ni en broma Esta maleta va a pesar Más de 25 kilos Obviamente Yo voy a dejar Como todo esto En el apartamento En plan No me llevo Los Sony Angels No me llevo la cafetera Simplemente me voy a llevar Ropa y los regalitos Así que Vamos a ello Esta es la situación Actual que tenemos Montada en el apartamento Por si alguien Escucha ruidos de fondo Es que está dilupiando O sea De verdad Me alegro de irme Unos días de Bangkok Porque este tiempo No hay quien lo aguante Pero creo que tampoco Lo tengo tan mal organizado Os cuento Todo esto es lo que quiero meter Como en la maleta Pequeña de cabina Que básicamente Es ropa que me gusta muchísimo Y si la pierdo Si me pierden Como en la maleta grande Y esto va en la maleta grande Si que me pondría a llorar Un poquito Porque no se Me gusta mucho esta ropa O no la puedo conseguir en Japón Lo que sea Y todo esto Es un poco Lo que me llevaría Como en la maleta grande Que si me lo pierden Pues si voy a llorar Un poquito Pero no tanto Entonces no pasa nada Esto por ejemplo Es la ropa que me quiero poner Mañana para el aeropuerto Aquí tengo como unos zapatos Y voy a usar como estos cubitos De como empacar la ropa Que yo de verdad No le he agradecido Lo suficiente A la cafecita Que me lo recomendó Porque de verdad O sea Esto es como el mayor invento De la historia Dios mío Está lloviendo demasiado Esto parece como Una película de terror Pero sí Por aquí tenemos El regalito de abril Se lo he puesto todo En la bolsita Los regalitos de Álvaro También Y creo que solo me hace falta Poner un par de lavadoras Y poner como todo El skin care Y lo del baño Pero eso creo que lo puedo hacer A última hora Antes de ir al aeropuerto Y de hecho cafecitos No he estado mirando El tiempo exacto Que va a hacer En las ciudades de Japón Porque sé que va a hacer calor Pero no sé si va a hacer Como un calor abrasador O ya va a empezar Como el tiempo así De otoño Así que vamos a verlo Aquí dice Nagoya 28 grados Y ya es de noche Y o sea Creo que sí Hace bastante calor Durante el día Está haciendo como 34 grados Lo que es bastante calor Y como os dije ayer cafecitos Vamos a estar yendo Como a varios parques temáticos Lo que significa Que vamos a pasar el día Fuera del apartamento Del Airbnb Del hotel Yo voy a estar sudando mucho Entonces me tengo que asegurar De llevarme como suficientes Camisetas Ya que creo que los apartamentos Ni los hoteles donde vamos Tienen lavadora Así que por si acaso Me voy a llevar como 20 camisetas Pero Félix es un chico Escúchame, los Sony Enchets ya pasaron de moda. Ahora tenemos la Boo Boo. ¡Oh, Dios mío! Es como el nuevo trend. Es como la nueva tendencia. ¡Oh, Dios mío! ¿Es como tú? Es como la Boo Boo Monster. Porque Lisa de Blackpink lo lleva. ¿Sabes, Lisa? Entonces, esto es como la nueva tendencia. Y mañana, para ir a Japón, voy a ir así. ¿Ellos te van a mandar? ¿Quién? Sony Angel. ¡No! Esto no es Sony Angel. Esto es la Boo Boo. ¿Qué es Boo Boo? ¡La Boo Boo! ¡Boo Boo! ¡La Boo Boo! ¿La Boo Boo? ¡La Boo Boo! ¡Mata! ¡La Boo Boo! ¡La Boo Boo! ¡No Boo! ¡Boo Boo! ¡Boo Boo! ¡La Boo Boo! ¡La Boo Boo! Pues sí. Se llaman la Boo Boo. Son como la nueva tendencia. Y la gente se los pone así, como en la bolsa. ¡Qué mono! ¿Verdad? Entonces... ¡Yo quiero uno! Pero, Félix, son tan caros. Tristemente, no te puedo traer ninguno. Tristemente. Pero Holiday me pidió uno. A Holiday sí que se lo llevo. Y Holiday sí, pero yo... ¿Por qué yo no? Porque Holiday, él sí que me mira mis stories. Y me respondió y me dijo, James, por favor, quiero uno. Pero como tú nunca estás desaparecido en Instagram, pues... Nos llevamos tres años conociendo virtualmente. Pero... ¿Qué color quieres? Unos meses. ¿Qué color quieres? Para él te lo va a dar. Y para mí... A mí, no. Ok, bueno. No, no es broma. ¿Qué color quieres? Yo creo que... Bueno, ahora son más amigos. Tú, mi Holiday más que yo, ¿verdad? No, pero ¿qué color quieres, Félix? ¿Verde? Voy a ver. Tenemos como... Sí, verde. Blanco, marrón... Yo prefiero verde. Yo... Amarillo. Verde. Me... Yo creo... Yo creo que... Verde. Pero, Félix, tú te pareces a este. No, yo tengo dos verdes, mira. Bueno, entonces yo lo quiero un... Y Rose de Blackpink tiene este color. No, a mí no me gusta... ¿Verde? ¿Entonces quieres verde? Sí. Ok, te lo guardo para ti. Verde para Félix Manuel. Ahora sí me siento contento, pero antes... Uy, no. La bubu. La bubu. Hola, hola. Félix, tu turno. Hola. Félixito, diles hola. No seas vergonzoso. Félix tiene vergüenza. Eso, no te hagas el color. ¡Qué corto, Félix, tu pelito! Cafecitos, estamos ya al día siguiente, día de miércoles, día que me voy a Japón. Y, Dios mío, o sea, me tengo que ir de este apartamento en cinco horas. Esta es la situación actual. Todavía no tengo las maletas hechas, pero he estado editando este vlog y creo que se ha quedado así como... Esperaré que os pongo aquí para hablar. Y creo que este vlog se ha quedado así un poquito corto, pero pienso que esto es mejor que nada. Así que espero que os haya gustado. Yo estoy súper nervioso por irme a Japón. Tengo que ir con mucho tiempo al aeropuerto. Quiero como hacerlo de los impuestos, que me devuelvan el dinero. Quiero también comprar mango seco para Abril y Álvaro. Entonces tengo demasiadas cosas que hacer. También voy muy cargado. Abril me ha dicho que solo se lleva como una maleta de cabina pequeña. Y yo como, Abril, tenemos un problema. Porque yo llevo como una rimoba gigante que parece esto, un baúl de los recuerdos. El problema, cafecitos, es que vamos a ir a un Airbnb. Y este Airbnb, o sea, llegamos como a las 9 de la mañana, tanto yo como ella. Llegamos a las 9 de la mañana al aeropuerto. Y al Airbnb, que está a media hora del aeropuerto, no podemos entrar a dejar las maletas hasta las 3 de la tarde. Entonces tenemos que buscar un sitio. Abril ha dicho, bueno, dejamos como las maletas en el locker de la estación de metro. Y yo, o sea, literalmente, Abril, mi maleta grande no va a caber en esos lockers. Estamos buscando como si podemos ir a un hotel a dejar como las maletas ahí, obviamente, pagando. Luego las iremos a buscar, pero no sé, estoy como muy agobiado. Pero creo que me voy a despedir aquí porque me tengo que duchar, me tengo que cambiar y empezar como el nuevo blockcito. Porque si no, pienso que no va a estar muy organizado. Así que, como siempre, si habéis llegado hasta el final, házmelo saber comentando el emoji de un cafecito. También dejarme en los comentarios de este vídeo qué cosas queréis que probemos en Japón. O qué cosas queréis que os enseñe de Japón. Tengo apuntado como ir a las tiendas de conveniencia a probar todos los snacks. A también como la comida callejera. Y realmente en Nagoya vamos a tener como mucho tiempo libre el primer día. Porque he estado buscando cosas que hacer en Nagoya. Aparentemente solo hay como un castillo que es así como cultural que se puede visitar. Todo lo demás son como tiendas para comprar Sony Angels. También queremos ir como a comprar unas cámaras que venden en Japón. Bueno, ya os lo enseñaré. Pero eso, estoy emocionado. Y nosotros nos vemos en el vlog del próximo domingo. Que ya será como todo el viaje a Japón. Ok, bye, 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 bye.